Tenemos una invitación para todos los jóvenes desde los 14 hasta los 28 que conozcan la plataforma de juventudes en donde ellos pueden resaltar o expresar las necesidades que tenemos como jóvenes. El día 22 desde las 9 de la mañana hacia las 12 se va a hacer la primera asamblea de juventudes donde vamos a recrear la agenda para presentársela a mi coronel. Aquí hay mucho joven, quiero hacerle la invitación a que sencillamente se expresen y puedan resaltar todo lo que ellos tienen. Va a ser ahí en la alcaldía.